¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien por ahí. Yo, chicos, hoy les traigo video de favoritos del mes. Porque el mes pasado no lo pude hacer por, bueno, mis problemitas con la luz y demás. Así que hoy estoy acá cumpliendo con mis favoritos de enero. Estuve amando mucho, muchas cosas. Si me siguen en Instagram o si están pendientes en Twitter y demás. Capaz hay algunas cosas que ya saben que las estuve amando porque les conté. Pero vamos a pasar en limpio. Lo mejor de enero, lo mejor del primer mes de 2019. ¿Por qué estaba tan entusiasmado, no? Arranquemos ya. Vamos. En tema belleza, empezamos por ahí como siempre. Tengo este delineador de Urban Decay que me pareció increíble. La verdad es que no sabía cómo era, sinceramente. Porque me daba la sensación de que podía ser, de repente, capaz muy aguado o muy gel. Y que tal vez no tuviera tanto glitter. Y me sorprendió muchísimo. Este delineador yo se los mostré en un video que hice en Instagram. Donde les mostré bien, bien, bien cómo lo usaba. Así que F de Oficial es mi Instagram. Vayan, vean ese videito. Ahí lo ven más en detalle. En mi caso lo tengo en color turquesa o azul. Pero hay de diferentes tonos. Y claramente me voy a comprar los 800 millones de tonos. Porque me hice fan y lo estoy usando muchísimo. De hecho, en uno de mis últimos videos, creo que el room tour lo estaba usando. Y muchos de ustedes me preguntaron qué delineador era. Bueno, es este Urban Decay consejo para cuando lo usen. No hagan solo una línea. Sino que hagan la línea después. Sigan haciéndola varias veces más para que se llene más de glitter. Salvo que lo quieran tener como más light. Yo la verdad que me lo hago tipo... Furioso. Y esto combinado con una máscara de pestañas azul es una bomba. Este lo conseguí en Argentina. Yo lo conseguí en Argentina. Recuerden que Urban Decay ya llegó al país. Está en Falabella. Tanto en el de Unicenter como en el de Florida. Así que hay un montón de productos y este súper recomendado. Segundo favorito de belleza del mes es este labial de Rimmel que lo estuve usando un montón. Me encantó. Este de la línea Stay Satin. Que es la nueva línea de labiales de Rimmel. Seguramente recuerdan que yo les mostré en otro video los Stay Mate. Que me encantaron. Bueno, estos son iguales pero con un efecto más brillante. Algo que me gustó y que la verdad es que no tenía mucha expectativa respecto a esta línea de labiales. Porque normalmente me gustan más los mate. Porque tal vez los satinados no secan del todo. Bueno, lo bueno de estos es que sí secan. O sea, no secan como un labial mate. Y no tienen acabado mate. Obviamente pues se llaman Stay Satin. Pero no son molestos. Ni pegajosos. Ni nada de eso. La verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Este tono es el 430. Y a mí me gustan mucho porque saben que me gustan mucho los labiales rosa. Voy a swatchear acá un poquito para mostrarles. Charan, cha-chan, cha-chan. Vamos ahí. Swacheado en vivo. Ahí está, a ver. Ahí lo ven. Ven que es súper, súper pigmentado. Y que el acabado es satinado. Es muy lindo. Y hay tonos copadísimos de esta línea. Otro producto que estuve amando este mes. Y por el cual también me preguntaron muchísimo. Es este delineador de NYX. Es de los Vivid Brights. Yo ya tenía otro delineador de estos. Me lo había comprado en tono verde. Y se los mostré en un hole. Bueno, cuando volví a Estados Unidos y vi que había más tonos de estos delineadores. Decidí comprarme dos más. Me compré este y un violeta. Lo que noté es que este rosa y el verde, que son más claros. Tal vez se sienten como... No es que molestaran, ¿eh? En el párpado. Pero sí es como que sentís que tenés delineado. Como decirte que cuando secan, se sienten tal vez un poco como acartonados. Pero la verdad es que no molestan a mí este delineador. Me encanta porque es un rosa pastel hermoso divino de la vida. Voy a eso echar en vivo también. Mientras les cuento que estos delineadores son bastante... Andan bastante bien de precio. Ay, estoy como medio ciegas haciéndolo. Eh, saben que NYX es una marca que la verdad es que es bastante económica. Y a mí la verdad es que me gusta bastante la calidad. Y nada, la verdad es que este delineador lo estuve usando muchísimo. Eso que les digo que me pasa, que siento que se seca. Me sucede con este y con el verde, pero no me sucede con el violeta. Tal vez es con los tonos claros. No sé, si alguien los tiene, los probó, cuéntenme a ver si a ustedes les pasó también. En tema moda, mi primer favorito es medio obvio. Porque vieron que salieron nuevas zapatillas Falcon. Y yo tengo varias de ellas. Pero estas son las que más estuve usando. La verdad que me encantan. También uso mucho las blancas. Pero la verdad es que estas me parece que son el intermedio de todas las que tengo. Tengo las doradas, tengo dos de las negras con rosa. Y tengo las blancas. Pero estas me parecen como, no sé. Estas son mis favoritas. Son como muy noventosas. En realidad todas las Falcon son noventosas. Porque son como una nueva versión de las zapatillas Falcon. Que salieron en el año 97, si no me equivoco. Pero bueno, estas me encantaron. Tienen ahí una combinación de blanco con azul. Que el azul, no sé si se nota, pero es como medio metalizado. Tiene rojo. Y nada, y acá tiene violeta. La verdad es que las estuve usando un montón. Lo que tiene bueno es que combinan con todo. Y miren, observen, hasta las suelas lindas. ¿Por qué? Siguiente favorito de moda, chicos, son estas cebillitas. Como las que tengo puestas. Que las conseguí en todo moda. O sea, yo estas cebillitas las amaba en los 90. Porque en los 90 se super usaban. Pero resulta ser que yo tenía un gato. Sigo teniendo un gato. No es que me habla que los superé, chicos. Pero tenía un gato fuerte. Entonces no me quedaban tan bien. Es como que estoy teniendo como mi momento de brillar ahora. Porque me quedan mejor. Ahora tengo el pelo planchado, de hecho. Porque ayer vieron que estuvo lloviendo fuerte todos estos días. Entonces, bueno, me lo planché. Pero me encanta cómo quedan. Estas que tengo puestas. No sé si se nota ahí, pero tienen como glitter. Las conseguí en todo moda. Miren, las tengo también. En negro. En este rosita. Este que es un rosa más clarito. Venían todas juntas. Y después tengo estas otras que también me gustan mucho. Pero son como más chiquitas. Entonces, como que me gustan más las otras. Como quedan. Pero bueno, son así. Lo que me gusta es que tienen como... Estas tienen rayitas. Estas son así, plateadas directamente. Y estas tienen puntitos. A mí me gusta usarlas así. O ponerme dos de un lado. O cuando te haces una colita. Para tener los pelos, vieron, que caen. Bueno, nada. Son como un accesorio lindo que me copa. Y que estoy usando mucho este mes. Todas esas las conseguí en todo moda. Y mi siguiente favorita de moda del mes también es de todo moda. Y son estas medias. Que me las compré el otro día. Les mostré en Instagram cuando me las compré. Chicos, saben que soy muy fan de las medias de todo moda. Siempre que voy es como que... Ay, voy a ver la partida de las medias. Y siempre encuentro alguna que me copa mal. Estas me parecieron divinas. Si bien una seguidora me dijo que parecía la bandera de Croacia. Y lo banco. Bueno, creo que puede ser una buena alternativa para conquistar a Niall. Y por otro lado... No sé, me hace recordar como a Vans. No sé, es como re Tumblr todo. Y me parecen divinas. Y nada, las amo. Y ustedes siempre me piden que sume sección de libros. Pero bueno, la cuestión es que cuando yo estoy escribiendo no leo. Entonces durante todos estos meses no pude incluir libros en los favoritos del mes. Porque no estuve leyendo porque estuve escribiendo. Recuerden que los nuevos libros salen en mayo. Y yo estoy aterre, chicos. Porque ya los entregué. Y nada, ahora estoy súper ansiosa. Pero bueno, estuve leyendo fuerte, chicos. Estuve leyendo fuerte este mes. Y algunos libros no me gustaron. Entonces lo que les voy a mostrar acá son los libros que me gustaron y que les recomiendo. Tengo una saga de cinco libros. Y un libro que es el primero de una saga. Así que les voy a mostrar. El primero que tengo es Amor de Verano de Jasmín Riera. Este libro, chicos, me encantó. Es el primero que leo de Jasmín Riera. Tenía muchas ganas de hacerlo desde hace bastante tiempo. Porque bueno, ya la conozco. Es súper buena onda. Es una autora argentina. Les cuento. Es autora de Planeta. Ella empezó escribiendo en Wattpad. Y nada, y así llegó a la editorial con una historia que se leyó muchísimo ahí en Wattpad. Y esta es su segunda saga. Este es el primer libro de una saga que no va a ser... No sé si va a tener dos libros o más. Pero lo cierto es que hay un segundo libro que ya está confirmado y que sale este año. Este libro me gustó porque es de esos libros que está bueno leer cuando no querés pensar demasiado, cuando te querés entretener, cuando querés una historia simple pero que te puedas identificar y que shippees y que te diviertas. Así que nada, me lo leí en dos días. Lo empecé un día y leí tipo un capítulo y al otro día me lo clavé entero. Porque la verdad es que me gustó mucho. Jasmín tiene una forma de escribir como muy rebelde, pícara, que me gustó un montón. Y la historia está buenísima porque a grandes rasgos se trata de lo que dice su título, Un amor de verano, dos chicos que se conocen desde muy chicos y que coinciden siempre todos los veranos en la costa. Y bueno, en este libro ya tienen 16 y 18 años. Y bueno, ahí es como que surge el amor, shippees nivel superior y me encantó. Así que atenta, esperando el segundo libro de Harriera de Amor de verano. Y lo siguiente que tengo acá es la saga Witches de Tiffany Caligaris. Que yo ya les había hablado del primer libro, que es este, que se llama Witches, Lazos de Magia. Yo lo leí en marzo este libro y después me puse a escribir los libros nuevos y no pude seguir. Y ahora retomé con estos cuatro que me los clavé en menos de una semana porque ansiosa, como siempre, a nivel extremo. Esta saga yo se las recomiendo mucho a todos los que les gustó 14-7. Es una saga de fantasía que tiene un toque no similar a 14-7, pero sí lo que siento es que la forma de escribir de Tiffany es simple. Digamos, no es de esos libros que tenés que releer porque no entendés ni nada de eso. Algo que para mí es genial. Igual que el libro de Jazmín, lo que me pasó con esta saga es que es un libro ágil de leer. Que no te pesa estar leyendo, que querés leer y leer y leer y leer y leer y leer. Amé muchísimo esta saga. Se las súper, súper recomiendo. El primer libro ya me había gustado, pero lo cierto es que el primero tiene como muy poquito de fantasía. Tiene como muy poquito de magia porque nada, te presenta a los personajes, conoces un poquito el contexto, la historia y demás. Y el resto sucede acá. La protagonista se llama Madison, es una chica que se va a estudiar a Boston y allí conoce a Michael. Y bueno, no les voy a contar más porque no les quiero spoiler mucho, pero está buenísimo. Los personajes están bárbaros y para mí es súper importante cuando logro involucrarme con los personajes, cuando me encariño fuerte y me pasó con esta saga. Tiffany también es una autora argentina, también es de Planeta. Saben que yo la quiero un montón porque, bueno, nos conocimos por Planeta y demás. Pero de verdad que es una saga que se las quiero recontrarme y recomendar porque está buenísima, porque sucede muchas cosas, porque nos estanca, tiene una trama copada, interesante, se shippea. Fuerte, fuerte. Nivel, yo les quiero contar, que estuve marcando, chicos, todas las partes de un personaje que me enamoré nivel extremo. Así que Witches, Lazos de Magia es el libro número uno. Witches, El Club del Grim es el segundo. Las portadas son espectaculares. Witches, Maleficio de Piedras, el tercero. Este me encantó muchísimo por muchas razones. El cuarto es Witches, Ritual Rojo. Este creo que es mi favorito porque hay como una escena re importante de la gente que yo shippee. De la gente. Y el último es Witches, Noche Eterna. Altos libros les recomendé en este video. Lo primero que les quiero recomendar son las tabletas de Fredo. Esto, chicos, no es nuevo. Existe hace mil años, pero me pasó como que hace 10 años estaban barbadas y después como que no estaban buenas. Era como que estaban más chiquitas, tenían poco helado. Y ahora es como que volvieron a brillar y están espectaculares. Con Juan estamos cebados, tipo, vamos a comprar, tenemos el freezer, las comemos, volvemos a comprar. Son como bombón helado, pero en forma de tabletita. A nosotros nos gustan las de dulce de leche. Se las súper recomiendo. También hay de americana. Creo que hay de americana y dulce de leche nada más. Pero yo les recomiendo las de dulce de leche. Están buenísimas para tener como snack. ¿Viste cuando tenés a la noche ganas de comer algo dulce, pero no te querés clavar un kilo de helado? Bueno, está buenísimo para eso. Segundo favorito de Morphe del mes, las galletitas Milka, chicos. Las Milka Mousse rellenas. Chicos, a esto de esterrar las chocolinas como mi galletita favorita. Saben que es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Estas galletitas son lo más. Hay dos versiones. Están las de vainilla y las de chocolate. El relleno siempre es como el del Milka Mousse. Como el del Milka Mousse triple ubicás el alfajor. Bueno, el relleno es ese. O sea, espectacular. Y después están con las tapitas de vainilla o las tapitas de chocolate. A mí las que más me gustan son las de chocolate, pero son espectaculares las dos. Y yo me clavo el paquete de una. ¿Sí? No sé qué hacen ustedes. Me gustaría que me cuenten en los comentarios. Si cuando abran un paquete de galletitas lo dejan por la mitad, hacen como Juan y que se come dos galletitas. Y lo guarda. Juan y como yo, que clavo paquete. Y el último favorito de Morphe del mes son las galletitas Koffler. Las Vlog, chicos. A ver, vamos a decir esto. Si a ustedes no les gusta el chocolate Vlog, cállense. Me parece un montón. De verdad. Yo soy fan del chocolate Vlog. Entonces estas galletitas me parecen espectaculares. Porque realmente tienen el mismo gusto del chocolate. No sé cómo lo lograron. Pero es espectacular. Son bastante pesadas, pero me clavo paquete también. Son riquísimas, chicos. Son como muy... Tengo hambre. Me dio hambre. Bueno, shh. Son como blanditas. No sé. Bueno, son riquísimas. Si no las probaron y les gusta el vlog, pruébenlas porque les van a encantar. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan divertido. Mis favoritos del mes. Quiero que como siempre, como todos los meses, me cuenten debajo qué fue lo que más amaron este mes. O algo copado que hayan hecho. Si se fueron de vacaciones, si se quedaron en casa mirando Netflix. Lo que sea. Leo todos los comentarios. Los quiero mucho. Les mando un beso grande como una casa. Está bueno esto, lo de cruzar la patita, ¿no? Para torrar. ¿Torrar más cómodo o cómo es el asunto? Estás con los ojos abiertos igual. Porque queriendo figurar siempre. A ver si hace que se duerme. Papelón. Papelón.